Mensaje de Adama, y el equipo de Telos Bienvenida al coraje Soy Adama, y el equipo de Telos Nosotros estamos entre ustedes, estamos a tu alrededor, estamos contigo como un solo corazón, conocemos tu coraje, y audacia, a estas palabras las elegí con mucha atención, entonces Los invito a darles la bienvenida a estas cualidades, con el corazón abierto Hoy, me dirijo a este coraje que vive en ti Este coraje, que te ha acompañado durante tus muchas vidas, que has experimentado en este planeta, y dimensión Mis hijos, los invito ahora mismo a centrar su atención en el espacio interior de su corazón Así sientan al coraje que los rodea A este coraje, que les permite enfrentar a todos los obstáculos, a todos los grandes desafíos, que se les presentan en esta vida Hijos míos, de hecho, para muchos de ustedes, existen innumerables desafíos, sin embargo, estos grandes retos, están a la altura de su valor Los más valientes han aceptado, vida tras vida, traer la luz de su amor, para irradiarla entre sus hermanos, y hermanas de la tierra En esta vida, te sientes distinto ¿Verdad? Te sientes como quienes son diferentes, porque no piensan como los demás, pero que saben que no es la primera vez que les sucede En cada una de tus vidas, has sido diferente de los demás En cada una de tus vidas, pensaste que la vida era algo diferente, respecto a lo que te presentaban las creencias, tradiciones, culturas, y limitaciones De vida en vida, siempre has hecho tu diferencia Nunca has negado tu corazón, y eso explica la razón de tu presencia aquí, tú que escuchas, y lees estas palabras Mis hijos, así es Se necesita de coraje para hacer lo que hicieron Entonces ¿Por qué hoy he elegido hablarles sobre este valor? Siempre hay una razón No es así Les pido que se conecten con esa parte de sí mismos, que muchos de ustedes han ignorado, y no son realmente conscientes Imagina una esfera de luz, que representa el coraje que eres, al coraje que has creado de vida en vida, que te ha ayudado, te ha apoyado, y que nunca te ha dejado Siente como el coraje se acerca a ti, como una esfera de luz Te pido, hoy, que lo recibas en tu conciencia, con los brazos, y el corazón abiertos Te pido, que le des la bienvenida a esta conciencia, a esta parte de sí mismos, que algunos de ustedes no conocen Este ejercicio, es importante ¿Por qué? Mis hijos ¿Por qué, no se conocen? No conocen la riqueza de sus corazones, la riqueza de sus almas, la riqueza que han acumulado, con sus experiencias en esta dimensión Las energías que llegan a este planeta, en este momento, los traen de vuelta a sí mismos, los traen de regreso a su unidad Significa que todas estas energías son conciencias, o partes de sí mismos, de las cuales no están conscientes, sea porque han elegido negar, rechazar, o renunciar, pero que ahora mismo, están moviéndose hacia su corazón Dale la bienvenida, a este coraje que eres Todos ustedes son seres valientes, en una escala que no pueden imaginar, y estas palabras son verdaderas, en todos los niveles, para cada uno de ustedes Este coraje, vive en ti Hoy te pido, a través de mi invitación, que lo reintegres a tu corazón, que le des una bienvenida consciente Este coraje quiere vivir en tu interior, quiere convertirse en una fuerza mayor, dentro de ti, quiere apoyarte Quiere que estés listo, así le des la bienvenida, así tengas la fuerza de sanar a aquellas partes de ti, que ahora caminan contigo, de manera que puedas decirle Ah, coraje, te estaba esperando, finalmente te presentas ante mi, finalmente, te reconozco Hoy, decido abrir mi corazón, para darte la bienvenida, te he estado esperando, por miles de vidas No quiero alejarme, más de mí No quiero, sentir vergüenza en mi corazón por ti, querida energía de mi conciencia Hoy, te doy la bienvenida Te reconozco, como mi creación Te reconozco, y recibo en mi corazón, como mi hijo, como una parte de mí mismo, de todo lo que soy Hoy, me vuelvo uno, otra vez Camino, hacia mi unidad Reintegro, a todas mis energías de la conciencia, que me hicieron crecer, en toda mi vida Te recojo en mi corazón Dejo de rechazarte, negarte, e ignorarte Hijos míos, algunas de estas energías, se llaman sufrimiento Algunas de estas energías, vibran muy dolorosamente en tu corazón, y en tu cuerpo emocional Hoy, los invito a reconocer la riqueza de esta experiencia, a la riqueza, y el tesoro escondido en la frecuencia de la energía de esta conciencia, que contribuyó a hacer que sus conciencias crezcan en esta dimensión Te invito a darle la bienvenida a todo, y a aceptar a todo Que este corazón en ti, sea la puerta de la gran acogida a todas estas experiencias, a estas energías de la conciencia, que ahora caminan hacia ti Mis queridos hijos, están leyendo y escuchando estas palabras con muchos sentidos, pero Se dan cuenta de toda la creatividad que pueden introducir, a través de la frecuencia del corazón del amor, de la quinta dimensión Resulta imposible, que esta frecuencia los eluda, se está integrando, como una parte de sí mismos La quinta dimensión es un plano de la unidad del amor que no juzga, no se puede comparar Estas palabras están dirigidas primero a ustedes mismos, a sus pensamientos, para que se transformen en un lago pacífico que dé la bienvenida a todos En la conciencia de esta unidad, podrán recibir al imán del sol brillante del amor, que es del tamaño de la quinta dimensión Un plano que no rechaza a nada, que nunca abandona y que envuelve a todo, sin criticar, y sin juzgar Entonces, enfoca tu atención en el interior de tu corazón, en ese sol brillante que eres Este inestimable tesoro, es que cada uno de ustedes, está en la gran conciencia de la vida A partir de hoy, te invito, a considerar solo a esa joya que eres, a esa maravillosa conciencia de la vida que eres, sin rechazar a nada de ti mismo, sin criticar a nada de ti mismo, y sin juzgar a nada de ti mismo Abraza, a todo lo que eres Envuelve a todo lo que eres con la vibración del amor que eres en tu corazón, date la bienvenida sin juzgar, y sin criticar Vuelvete uno Te invito a darle la bienvenida a la grandeza que eres, a elegir hoy como la vivirás, y manifestarás, donde estés, y con todo lo que eres Todo lo que tienes que hacer es cambiar tus ojos Cambia la forma de mirar, a los pequeños hábitos que tienes, a las pequeñas creencias que tienes en ti Cambia tu look espiritual Pon una mirada amorosa en todo lo que vive en ti, para que con visión de amor, repolarices a todas las conciencias que viven en la misma dirección, porque están orientadas en la bendición de la vida que eres Es muy simple, y fácil Respira, en este momento del presente Estás en un estado de luz, de paz, y de armonía Tú eres el creador de esta paz, y armonía, en este momento del presente Esta es la quinta dimensión Estarás allí como una flor, que le da la bienvenida a los rayos de tu sol interior Le das la bienvenida al viento de tu alrededor, te bendices a ti, y a todo lo que está sucediendo a tu alrededor Mis queridos hijos, al bendecir esta vida que usan, la polarizan con la magia, y el poder de la abundancia, y la alegría Mis queridos hijos, hermanos, y hermanas de la luz, mis soles de la eternidad, los invito a meditar con estas palabras A reflexionar en la grandeza que vive en ti, en la magnitud de los tesoros que has acumulado, y que llevas dentro de ti Los invito a darle la bienvenida a estos tesoros, que ahora se están moviendo hacia ustedes, desde sus otras vidas, desde sus otras encarnaciones, desde sus otras experiencias en otros mundos Te digo que estás caminando, hacia tu reunificación Estás reintegrando a todas estas vibraciones, y a estas frecuencias que has proyectado en otras dimensiones, otros universos, otros espacios-tiempos Nuevamente, los estás atrayendo hacia ti, para convertirte en uno, al cruzar desde la densidad, la gran puerta de la ascensión, el gran portal de la resurrección de tu conciencia eterna Mis queridos hijos, esta es la aventura más grande, que has experimentado en un planeta, de una dimensión densa, como la que conoces, y experimentas ahora Gracias Soy su hermano Soy Adama, y estoy rodeado de los miembros de su familia de telos De aquellos que nunca los han olvidado Vengo a través de Denis Lavergé La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría Abre Pueblo You